¡Sí! Profe, ya estamos bien, ¿no? Ya pasó lo peor. ¡No! ¡No! Pero los números están bajando, profe. ¿Tú has visto lo que está pasando hoy en Europa y en Asia? Hay países que están declarando cuarentena hoy y que tuvieron el virus antes. No entiendo, profe. Entonces, ¿cuándo acaba esto? Ese es el punto. Aún no conocemos el virus. Nadie en el planeta entiende del todo al virus. Ah, ¿nadie? Ningún país tiene ni la fórmula, ni la vacuna, ni una estrategia clara para combatir al virus. Por supuesto, hay excepciones de países súper organizados, pero que es lejísimos a nuestra realidad y a la mayoría de realidades de países. Entonces, profe, no cantamos victoria. Tenemos que tener mucho cuidado porque hemos estado viendo números tan grandes que cuando vemos estos números que son grandes, ya no nos parecen tanto. Pero dénse cuenta el numerazo que tenemos de gente que estamos encontrando como nuevas contagiadas. Y la cantidad de pruebas no es tan poco que digas, ¡qué bestia para tener pruebas! Nuestra positividad es alta. Pero, profe, dice que le están tomando solamente a los que tienen síntomas y a los que van a pedir la prueba. ¡Es alta! ¡26% es alta! Vamos a tomar la data de hoy, de los nuevos registros que han ingresado hoy. Hayan sido tomados antes, en la última semana, como quieras. Pero hoy, ¿cuánto nos han informado? ¡6,380! Y si los peruanos dormimos 8 horas al día, nos quedan 16 horas para poder contagiarnos. Si dividimos este valor entre 16 horas, son 400 peruanos por hora que se están contagiando, profe. Casi 7 peruanos cada minuto. Aún estamos en la pelea Perú. En Europa están comiéndose las uñas porque vuelve a subir. Entonces, por favor, saquémonos de la cabeza que esto ya pasó. No nos malentiendan. Esperemos lo mejor. Pero preparémonos para lo peor. Y nos recontracuidamos. Es lo inteligentemente correcto. Convencernos de que los números ya los tenemos dominados, no es el camino más inteligente. Puede pasar. Ojalá pase. Esperamos que sí. Pero trabajamos doble para que sí. De eso se trata. Muchísimas gracias por estar aquí. Mi nombre es Marco Loregui Mola, director de Maldap. Hoy día es 16 de septiembre. Vamos a ver lo que los números tienen para decirnos el día de hoy. ¡Empezamos! Vamos con las pruebas. 24.294. Ha subido un poco. Nos vamos al promedio de la semana. Cantidad de pruebas que estamos tomando de 19.000. Ojalá que estos números sigan aumentando para que el promedio semanal también aumente. Positividad 26%. Lo que estamos comentando es alto. Estrategia que quieras es alto. Tanto así que nuestra positividad de la semana se mantiene en 26%. Vámonos con la velocidad del virus. ¿Cuántos nuevos registros? Ya lo dijimos. 6.380 el día de hoy. Que sube el promedio a 4.927. El promedio de nuevos contagiados diarios que nos están informando. ¿Hay un decrecimiento versus la semana anterior? Sí. 13%. ¿Y cuánto han descrecido las pruebas? 14%. Hasta ayer estábamos igual. Ahora resulta que más han bajado las pruebas que los nuevos contagiados. Ligeramente. Pero queremos que sea al revés. Activos. Ha bajado a 127.000. Hoy día en específico se redujo en 708 personas. La cantidad de contagiados que tenemos identificados. Hospitalizados. Seguimos a la baja. Gracias a Dios. Hoy día en específico ha bajado 213 hospitalizados. Altas. Seguimos subiendo en altas. Excelente. Y el valor de hoy día no es menor. Casi 7.000. Exactamente 6.964. Fallecidos. Nos está dando pelea. Hoy día 124 fallecidos nuevos. Que hace que el promedio suba. Se vaya a 114. Respiradores. Vamos utilizando 1.452. Este número también se mantiene muy parejo. De 1.751. Estamos en un 83%. Nuestro versus. Ha bajado ligeramente. Pero aún se mantiene en un buen valor. Acuérdense. El versus es lo que identificamos como nuevos contagiados. Versus los que declaran de alta. Ya sea de su casa o del hospital. Significa que esta semana. Si han ingresado 100 personas. Como nuevos contagiados. Han salido 147 de alta. En esa proporción vamos ganando. Muy bien. Y la información de la semana pasada. Del versus hospitalario. La misma comparación. Pero en el hospital. 222. Ingresaron 100. La semana pasada salieron 222. Sinadef. El último punto que hemos colocado. Reporta 3.607 fallecidos. Cada vez nos acercamos más a valores. Como teníamos anteriormente. Proyecciones que tenemos. Sin emocionarnos demasiado. Por favor. Pero acá dos semanas como máximo. Si la tendencia de fallecidos continúa como está. Podríamos estar en niveles como en 2019. Y en el caso de hospitalizados. Más o menos para la segunda semana de noviembre. Podríamos estar a niveles como empezamos en la pandemia. Gente que está en el hospital. Naturalmente. Pero no con casos de COVID. Abarrotando los hospitales. O por lo menos subiendo el promedio de gente que tenemos que atender. Muchas gracias por estar aquí. Esto ha sido todo por hoy. No se olviden de ponerle un like. Compartir este video. Y suscribirse al canal. Subamos el optimismo. Seamos precavidos. Cuidemos a nuestra familia. Comuniquemos a las personas que tenemos cerca. Que aún tenemos que cuidarnos. Vamos Perú. Estamos haciendo un buen trabajo. Al fin. No demoramos. Pero ahí estamos. Para no la freguemos en el último. Nos vemos el día de mañana jueves. Gracias Minsa por estar sacando la info más temprano. Mis hijos me miran y me dicen. Terminaste temprano papá. No, no si no. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Nos vemos el día de mañana. Y chau. 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 Chau.